Titi me preguntó si tengo mucha novia, mucha novia, aún tengo una mañana otra, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo mucha novia, mucha novia, aún tengo una mañana otra, me la voy a llevar a la toa. Un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, ser chi, que sonrían las que ya le matían. Un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, ser chi, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gusta mucho la Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía, mi primera novia en King de María, es mi primer amor, se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía. Otra y San Antonio que me quiere todavía, y la DPR que todita son mías. Una dominicana que jugó a bombón.